Muy bien, ¿no? Daniel, lo que más me interesa es que me corra con ganas. Listo. Muchachos, sí, claro, tranquila, señora Gabriela, que yo les animo a la casa. Listo, mientras tanto hago la vuelta de mí. Perfecto. Vale, gracias. Con mucho gusto, señora Gabriela. Que lo disfruten. Vale, chao. Fuerte, que lo disfruten. Eso sí es pibotear. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Mucha más hacia acá. Amigo, más un poco, ¿me puedes apuntar que me lajara hacia acá? ¿Dónde están todos, por favor? Vamos a salir hacia allá, parece. Eso, más duro, 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 duro. Eso, por ahí la podemos comer. Gracias. Listo, Daniel. De frente. Y de acuerdo, como vayamos viendo el viento ahí. ¿Hacia los palos? Hacia los palos, fresco. Yo lo voy a voltear hacia allá, o lo voy a voltear hacia allá, depende de cómo vayas al parqueo, no me preocupes. Listo, con ganitas, cuando contemos tres, ¿ok? ¿Hacia dónde corro? Hacia el frente, así como vamos de frentecita, que yo lo voy diciendo hacia dónde vamos. Mira, ahí está, Daniel. Bueno, revisamos en cámaras, que estamos bien. Dos, tres, muy bien. A la cuenta de tres, Dani. Uno, dos, tres, Dani, vamos. ¡Vamos, Dani! ¡Chao! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a la izquierda, corre con Dani. ¡Chao! Cábrese en la camarita. ¡No se veía así! ¡No se veía así! ¡No se veía así! ¡No se veía así! Hola, nos vemos en la izquierda. ¡Chao! ¡Vamos! ¡No se veía así! ¡Vamos a la mitad, ¿no se veía? ¡Adiós! No, 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 no No, 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 no